Música Hoy vamos a hacer un postre muy rico de fresa y nata con productos naturales ahora que estamos en temporada de fresas los ingredientes serían 250 gramos de fresas un bote de nata para montar de unos 200 mililitros un poco de azúcar vinagre suave o de manzana o bien vinagre de arroz como voy a poner yo y maicena es muy fácil de hacer y está muy rico ahora vamos a cortar las fresas con esta bandecita para quitamos la parte verde y las partes que estén blandas y las vamos poniendo en un bol después las vamos a partir en trozos pequeños de momento las vamos a lavar con agua caliente todas porque estos granitos que tienen aquí algunos se van a desprender otros lo más suave se quedarán para ver el aspecto de fresa yo voy a intentar que queden los más posibles y ahora vais a ver la cantidad de suciedad que tienen después de lavar hemos tenido las fresas en agua caliente por unos minutos mirad que agua tan sucia han soltado ya las hemos retirado y ahora las vamos a cortar en trozos pequeños como así más o menos y las vamos a poner a macerar ahora que ya están así cortaditas le vamos a poner como dos cucharadas soperas de azúcar así extendidas por encima es suficiente con dos cucharadas y como una de vinagre lo movemos y lo dejamos reposar por tres horas las fresas ellas solitas van a soltar su jugo que es de lo que se trata hemos tenido las fresas macerando por alrededor de tres horas simplemente cortadas y lavadas con azúcar y un chorrito de vinagre así es como nos tiene que quedar el caldo está totalmente disuelto lo probamos de azúcar y si está bien ya no le añadimos más y ahora lo vamos a pasar todo por la batidora y lo vamos a colar ahora que ya lo tenemos así mirad como un puré vamos a añadir la nata todo el paquete de nata y lo vamos a volver a mezclar con la batidora ponemos la mezcla en un cazo yo ya la he probado y está muy rica y así sin encender todavía el fuego le añadimos dos cucharadas colmadas de maicena estamos en frío todavía y ahora con la varilla globo lo vamos integrando en frío hasta que no quede ni un grumo es un postre que se hace muy fácil y muy rápido y no tiene gran trabajo la verdad este es el molde que vamos a usar ya está lavado y seco ahora con un tisú o una servilleta de papel un poquito de papel de cocina ponemos aceite de girasol que es el que como recordáis se usa más en repostería porque no tiene sabor y untamos un poquito muy poco solamente así para que brille y no sea un poquito más fácil desmoldarlo pero ya veréis como de todas formas el desmoldado es muy fácil esto lo dejamos aquí apartado para después tenemos la mezcla a fuego medio bajo y sin dejar de remover vamos a conseguir que espese como si fuese un flan vamos mirando de vez en cuando al principio movemos despacio y después cuando ya haya espesado apagaremos y sin dejar de remover también retiraremos del fuego ya espesado la mezcla mirad como está y ahora caliente y todo lo pasamos al molde aprovechando todos los restos que nos quede en el cazo le podemos dar un poquito de movimiento pero como este es de silicona yo lo voy a aplanar con una espátula de cocina y ya lo podemos dejar enfriar en el frigorífico por al menos cuatro o cinco horas antes de servir y así nos queda nuestro riquísimo postre espero que hagáis la receta porque es muy fácil